Me encanta que me dió el counter hit, lo paró Y dijo, ok, deja que el DP salga, ahora Cabrón, no, no, ya mi heavy había salido No, no, eso es estúpido, eso es estúpido ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? A mí me voy a salir a YouTube de counter hit the ground, cabrón Ay, ay, yo lloro, yo lloro